¡Sobre! ¡Hanta la gente! ¡Trinche pa' arriba, trinche pa' abajo! ¡Noria Cier, Noria Norte! ¡La Sosaya! ¡Cañala Blanca! ¡La Sosayita! ¡Guinalá, vayas de Guinalá! ¡Torremolinos no, porque ya sí tienen dinero! ¡Ahora sí, trajimos un grupo! ¡Van empezando, ¿verdad? ¡Somos vatos, los vatos, pero les va a salir buena la rola! ¡Ahora sí, arranquense! ¡Sergio! ¡Sobre! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con los vallenatos! ¡Con los vallenatos! ¡Sobre! 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 ¡Fue! ¡Sobre! 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 Llegando para la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando a vanes y bol Hasta decir ya no vas, ya no vas, ya no vas No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está bien sabrosito Y ya no me quedo ahí Y así no más Y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Colombia loco Colombia loco El que está soltado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pone la gorbota Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Que le dé un tacona Que le dé un tacona Tacona, tacona No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelvo a repetir Porque está bien sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más Y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tỏ día, tỏ día, tỏ día, tỏ día Tó día, tó día, tỏ día, tỏ día, tỏ día ¡Pura lavanderas! ¡El aplauso fuerte para las lavanderas! A ver, ven, 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 ven. A ver, ¿te puedes quitar los lentes, por favor? ¿Ya vieron quién es? César Costa. Cesarín. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú estabas con la pájara Peggy. Peggy. Vámonos para allá.